¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia tiene que estar siempre en un estado severo. Esto va por puntos de gatillo. Ya el Tribunal Supremo habla de que a partir de 14 puntos de gatillo ya se entiende que es severa. Y luego igualmente te tiene que provocar una limitación funcional en tu trabajo. Hay muchas personas con fibromialgia que efectivamente pueden desempeñar su actividad laboral sin problema alguno. Pero ya en aquellos casos en el que le limites funcionalmente de una persona que no puede levantarse de la cama, una persona que tenga muchísimos dolores, una persona que al final ya le afecte esto también psicológicamente, pues ahí es cuando tendrá que plantearse ya el hecho de solicitar o no una incapacidad permanente. En primer lugar hay que tener un mínimo de cinco años cotizado. Aquella persona que tenga menos de cinco años cotizado, imposible que pueda solicitar esta pensión contributiva de seguridad social. Al momento de solicitarla está en alta en una empresa o en situación asimilada alta, por ejemplo en el desempleo. ¿Qué es lo que tiene que tener que tener que tener una documentación médica contundente? Donde los propios médicos, muy importante en la seguridad social, pues avalen y digan que efectivamente esta persona está limitada en su día a día. Si una persona no reúne esa documentación médica, cuando nosotros nos reunamos, que es la asociación, que es donde atendemos a los clientes y demás, y les asesoramos para ver la viabilidad de su incapacidad, pues ya les requeriría, oye, pues mira, hay que buscar un documento este, hay que ir a la seguridad social, hay que hablar con el traumatólogo, con el reumatólogo, porque es muy importante la documentación médica a la hora de solicitarlo. Una vez que tengamos los cinco años cotizados mínimos y la documentación médica de la seguridad social, pues se inicia una solicitud de incapacidad permanente, que es un formulario al cual nosotros le adjuntamos unas alegaciones y toda la documentación médica acreditativa de las patologías que padece. Una vez que lo tengamos todo, lo presentamos en la seguridad social. Una vez que esté presentado, tienen un plazo de 135 días para contestar. Puede contestar una resolución estimatoria o desestimatoria. Ya insisto que en vía administrativa actualmente el 97% de los casos están siendo desestimatorios. Hay que acudir a la vía judicial, pero bueno, siempre hay algunos otros casos que se consiguen. Que nos dicen que no, frente a esa primera solicitud de incapacidad, tenemos un segundo intento después, en el plazo de 30 días, para presentar lo que se llama reclamación previa ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Una vez que lo presentemos, ellos tienen 45 días para contestar. Pueden volver a decir que sí o pueden volver a decir que no. Que vuelven a decir que no, ya se inicia la vía judicial. Presentamos la demanda y nos citan para un juicio. La fase administrativa, más o menos, puede durar unos seis meses. Y si no se consigue en fase administrativa, tengo que ir a vía judicial, estamos en torno a los dos años. El asesoramiento jurídico es una de las iniciativas que parten de Fibral Jarafe, un colectivo con sede en San Juan de Aznal Farache, que además ofrece diversos talleres y actividades o apoyo psicológico. Yo animo a todas aquellas personas que padecen fibromialgia, fatiga crónica, en primer lugar, a que acudan a la asociación de Fibral Jarafe, ya que están muy bien organizados, tienen muy buenas estructuras y hacen unos talleres magníficos. A la vez, igualmente, se reúnen con personas que están en la misma situación, quizá que no creo que eso es un apoyo bastante importante. E igualmente, a la hora de ver si podría existir un procedimiento de incapacidad o un asesoramiento jurídico sobre qué hacer o cómo hacerlo, pues igualmente cuentan con nuestro despacho para dar un asesoramiento jurídico y por venir de su parte completamente gratuito la viabilidad. Con lo cual creo que es bastante interesante para todas aquellas personas que sé que sufren esta enfermedad. Gracias por ver el video.